Escuchando dos gardenias en esta genial interpretación en Buenavista Social Club, creo que si no me equivoco que es Ibrahim Ferrer. ¿Cómo estás, Gabriel Pérez Corona? Muy bien, muy bien, licenciado Arnoldo Weyer. ¿Cómo está usted? Bienvenido, como siempre. A Biosalud y a Revista de la ONU. Muchas gracias. Bueno, ahora tenemos el tema en la mesa de educación sexual infantil. Bien lo dice usted y lo dice bien. Vaya tema. Vaya tema porque, bueno, tocaremos y comenzamos de lleno. Con las manos pulcras y, la verdad, el pensamiento abierto y, por supuesto, la seguridad en el alma. Es cierto que nuestro futuro y nuestro presente, así como nuestra historia, está basada en la pulcritud de la piel y de que algo que no puede ser tocado jamás es la infancia. Y muchísimo menos a nivel de trascender en este abuso, en este abuso infantil que está dividido en grupos. Está dividido desde los menores de 10 años, por ejemplo. Y ojo con lo que voy a decir. También hay abuso de pañal. Abuso de pañal quiere decir a estos pequeños, hombres y mujeres, que, bueno, quedan a cargo de un familiar. Quedan a cargo de alguien que no es solamente su padre o su madre. Y o a alguien que, bueno, está comprometido con estos insabores de las adicciones. Y aquí es donde se pueden llegar a los abusos. Y incluso se detectan justamente por manchas de sangre. Esto, sin duda, es algo que lo tenemos en la sociedad. Algo que lo tenemos alrededor de nuestras familias, en nuestros propios senos familiares. Y que los abusos son de primeros, segundos y de terceros familiares. La segunda violación, en su 75%, se vuelve nuevamente del mismo familiar justo alrededor de este seno, Hernando. Y esto se presenta mucho. Está detectado socialmente. Es un problema grave. Este es un problema muy grave. Nuestra sociología y nuestra cultura, nuestra familia, nuestra sociedad, aún todavía no detona en la ventana de gritar y de decir que esto nos ha sucedido. Por eso es que es alarmante. Se utiliza la fase de la seducción. La fase donde el adulto, mediante padrinazgos, mediante de regalos y habilidad de hacer sentir estas sensaciones nuevas para los niños, bueno, les invierten gran tiempo y es un gran tiempo escondidas. Y después llega la interacción personal. Aquí entonces llega desde el abuso, desde el tocamiento en los genitales y o puede llegar a ser con las manos y o puede llegar a ser habitualmente, por ejemplo, con la lengua, ¿no? Con los besos y los abrazos. Esto entonces aquí hay que estar muy al pendiente porque lo que... ¿Qué hacer con los niños? O sea, los niños deben estar informados. Los niños tienen que estar informados. En primer lugar, el niño es un personaje inteligente. En su medida no quiere decir que no sea perceptivo ni que tenga la capacidad de advertir el peligro. Recordando que el peligro se termina cuando los riesgos son advertidos. Esto es muy importante. Entonces, el principal lugar de convivio es la familia. Por supuesto, hay que asumir la sexualidad de los niños, pero hay que ponerles ojo los preventivos. Nadie te puede tocar. Eso es muy importante. No lo debes de permitir. Debes decir que no. Debes decírselo a tus familiares y, por supuesto, decírselo a quien esté cerca de ti que consideres un alto grado de jerarquía. Llámesele un policía, llámesele un profesor en la escuela o llámesele a un ejercitador de la salud en una guardería. Entonces, nadie, nadie te puede tocar. Nadie ni siquiera te puede violentar verbalmente. Aquí es un absoluto no y aquí no hay credenzas. Aquí no hay créditos. Aquí no hay posibilidades de mancillar. Entonces, hay que creerle a los niños, ojo papás allá en casa, ojo profesores. Cuando un niño te dice que ha sido agredido, tienes razón. El niño no puede inventar algo que desconoce. Entonces, si ha sido penetrado por el ano, por un dedo, si ha sido penetrado la vagina, si ha sido tocado el clítoris, si ha sido tocando el pene, si ha sido penetrado oralmente, esto inmediatamente hay que ponerlo al calce de toda la Procuraduría de Justicia, los Ministerios Públicos de Índole Sexual. Y aquí esto, bueno, hay que tenerlo con toda la personalidad y la madurez. ¿Quién pronto puede detectar esto es un médico? ¿El médico que tiene de los pequeños también? Por supuesto que sí, se detectan los casos los médicos, los sexólogos, por ejemplo, los expertos en sexualidad, los padres, las madres con ese detalle que tienen para absorber todo el entorno. Estas percepciones, los cambios de ánimo en el niño, por ejemplo, en la niña, se hacen con resguardo, se hacen silenciosos, o por el contrario, se hacen bastante agresivos, violentos, pero ahí es cuando uno necesita, por favor, retirarles la culpa, que ellos no tienen, ni han propiciado absolutamente nada. La condena está en el cerebro, y en el deseo de los adultos, los niños, por supuesto, que no son los hacedores de que alguien te pueda violar y mancillar tu cuerpo. Esta es responsabilidad de nosotros, México de verdad, que tiene muchísimos casos de esto, los números no existen, Arnoldo, porque es muy complicado, no hay alguien que recaude estadísticas, y por supuesto, que todavía estamos en una sociedad donde a las mujeres no les damos voz, donde este es un caso de verdadera falta de soberanía, donde la libertad queda agolpada, y recordamos que tenemos 40 millones en este país, donde estos habitantes no pueden hacer una cuenta aritmética simple, y entonces, imagínate, cuando les llega esto al seno de la moral, de las emociones, y por supuesto, de la ignorancia, y de la barrera que hay entre las autoridades. Ahora, Gabriel, yo creo que es un tema donde también los padres necesitan, a su vez, recurrir a especialistas, porque es difícil afrontar este tipo de cosas. Por supuesto que sí. O sea, hasta para saber cómo comportarse como padres, también los padres necesitan ser asesorados. ¿A quién pueden acudir? Fíjate que aquí hay una procuraduría, perdón, hay una procuraduría de la sexualidad, los colegios, por supuesto, ¿de la procuraduría de justicia? De la procuraduría de justicia. Se llama de... Está en pro la sexualidad, entonces, aquí tú puedes denunciar a alguien y se sigue por oficio. O sea, un tocamiento, Arnoldo... Depende de la procuraduría estatal de justicia. Sí, claro. Entonces... No son estos ministerios públicos especializados en delitos sexuales. En delitos sexuales. Y violencia intrafamiliar. Así es. Entonces, está el sistema integrado del desarrollo integral de la familia, por ejemplo, y puedes ir a tu municipio, en tu municipio, a tu ayuntamiento, y por supuesto que el resto de las trabajadoras sociales te deben de colaborar. Ese es todo un tema, porque a menudo nos encontramos con que estas procuradurías no están capacitadas, no saben cómo atender el problema y tampoco... ¿Qué te refiero? ¿Algún tipo de especialistas, de médicos, o de psicólogos que puedan también ayudar? Mira, hay psicólogos infantiles, por supuesto, que son expertos y especializados en el tema. Ahorita tenemos el problema de que las procuradurías de justicia no le creen a las mujeres que han sido violadas, ¿no? Claro, bueno, eso es uno de los reflejos de que hace falta información, pero también hace falta coincidir en la política pública, insistimos, para que, por ejemplo, esto que lo estás viendo en el caminar de la vida, lo único que hace es que a niveles distintos en el tránsito de los años, bueno, se presenta en un adolescente que después grita y que cuando tiene voz, aparentemente nadie la puede escuchar y por favor, o sea, este es uno de los temas que si algo hay que atender es a la vulnerabilidad de género y a la, por supuesto, el atento a la femineidad, esto no tiene nombre, no tiene un valor, esto, por supuesto, imagínate a los niños. Gabriel, muchas gracias. Señor, un tema importante para pensar. Sí hay que ponerle mucha atención. Aquí estamos y nos vemos la próxima. Soy el doctor Gabriel Pérez Corona en Biosalud. Regresamos a la mesa de mujeres en la política. No se la pierda. Hay buenos temas, hay también panelistas, ya las conoce usted, a nuestras participantes de cada semana. Regreso.